Bienvenidas y bienvenidos, soy Alicia Malo, Creative Executive de Amazon Studios. Yo soy Antonio Rengel, soy periodista de Canal Sur Radio y Televisión desde hace más de 30 años. Soy Borja Viva, atleta olímpico y actual director de deporte de la Diputación de Málaga y os invito a todos a que os apuntéis al próximo máster de gestión deportiva organizado por el Málaga Club de Fútbol y la Universidad de Málaga. En este máster os enseñaré cómo trabajamos aquí en la Academia de Málaga. Hola, soy Gina Calvo, propietaria y coceo de Yainas Gaming. Conmigo vais a ver en el curso todo lo relacionado con el mundo de los e-sports, el gaming y el entretenimiento digital. Os voy a dar la asignatura de límites aéreos de play y de la evaluación de presupuestos. Vamos a aprender técnicas de inteligente artificial. De analítica social media y de medición del retorno de los patrocinios en redes sociales. Todo ello enfocado a la industria del deporte. Cómo gestionar las redes sociales de un club de élite. Os espero a todos, tenéis que venir.